La tauromaquia es un universo impredecible, así lo comprueba el sorpresivo anuncio del matador Enrique Ponce, comunicando una separación indefinida de Los Ruedos. Luego de 30 años en Los Ruedos, publicó un pequeño mensaje en sus redes. En este momento de mi temporada 2021, he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido. Ponce ha sido un impresionante. Alfonso Enrique Ponce Martínez vio la luz primera en el pueblo valenciano de Chiva en España, un 8 de diciembre de 1971. Con 10 años comenzó a torear festivales. A los 18 años tomó la alternativa para sumar impresionantes números que incluyen más de 2.000 corridas, 5.000 toros estoqueados, 53 indultos y salidas a hombros en todas las plazas del mundo taurino. Es un referente de la tauromaquia que por el momento nos deja tardes maravillosas. La tauromaquia, gloria eterna.